Música 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 Amigas y amigos del programa Ocho Columnas Galicia en la calle Bueno, me he encontrado en Maracaibo con el ex gobernador, el dos veces gobernador del estado Zulia Francisco Javier Arias Cárdenas Y por supuesto ha tenido la gentileza de regalarme unos minutos porque se va al aeropuerto Gobernador, gracias por estos minutos Bienvenido a Maracaibo, ¿se traen las maletas? ¿A Maracaibo usted o qué? Embajador, perdón, de Venezuela en México Gracias Galicia y bueno, gracias a todos Realmente no vine a actividades públicas, viene más bien a resolver asuntos pendientes Que uno siempre lo tiene, el apartamento, que se le rompen las llaves, las luces, los aires acondicionados Las cosas que uno tiene que mantener porque ahora o después siempre uno retorna a su casa Y retorna a su... esto todo como los cargos públicos Este es un cargo libre, nombramiento y remoción del presidente de la república Entonces, con quien estoy agradecido de su confianza y de su afecto permanente Y lo retribuyo de la misma forma Mira, vine a desayunar y almorzar porque voy para el aeropuerto Y como en Piamonte estaba el pelotero Fernando Gutiérrez junto a Viquel y a los grandes nuestros Bueno, yo siempre vengo aquí y le profeticé a los que estaban conmigo A los dos compañeros que estaban conmigo Nos vamos a conseguir el primero Mario y C a veces Pero a Homer Muñoz no... Y resulta que me consiguió en un diálogo franco con un buen político, opositor Pero una persona seria, con Osorio me consiguió a Galicia Los saludo a los dos y Galicia a mí comienza con esa presión Tengo que sentarlo Comienza con esa... No, que le diste una entrevista el año pasado a otro catire como él Así es, correcto En Caracas, pero no hablaste conmigo Y bueno, yo le dije vamos a conversarnos un minutico con muchísimo gusto Yo estoy todavía en la misión permanente Hasta que el presidente lo decida en los Estados Unidos Americanos Y hay una pregunta que me hizo que yo voy a comenzar a responderla ¿Cuáles son sus planes? Así es Y yo le dije, el primer plan vivir El segundo servir Y el tercero ser útil De eso se trata el plan Ahora, ¿cómo y de qué manera? Entonces, lo definirá Dios, la vida y la propia circunstancia Bien, embajador Rápidamente, el tema El tema de la frontera de México con Estados Unidos Los migrantes, los venezolanos ¿Qué está haciendo su embajada? La embajada que usted representa ya Que nos representa a Venezuela y México Por los migrantes, ¿verdad? Que venezolanos que cruzan Ha habido casos muy lamentables Migrantes que murieron en un incendio en el centro de reclusión Etcétera, etcétera ¿La embajada de Venezuela en México Tiene algún plan? ¿Hace algún programa de atención a los migrantes? Él sobrepasa las posibilidades de una embajada Claro La cantidad de migrantes y la cantidad de demanda Pero estamos distribuidos en equipo Y estamos en contacto con los organismos del gobierno mexicano Para atender Y en algunas ocasiones hasta gente nos ha llamado De algunos condados de frontera Para resolver temas como el del accidente aquel Que un carro se llevó a unos migrantes Que ya iban a hacer su aplicación Y el incendio en el centro El caso del incendio que todavía tenemos Hay un tema Que manejándolo con la propia Migración México Y con la Secretaría de Relaciones Exteriores Hoy mismo Una conversación para planificar Con AMESID Entre nuestra embajada Nuestro gobierno en Caracas Es decir, nuestra Cancillería La Embajada de México en Venezuela Y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores Acuerdos permanentes El presidente López Obrador Es un ser humano Es un hombre bueno Y es un hombre progresista Es un hombre que siente el dolor de los migrantes Tanto los migrantes mexicanos Que superan Algunos hablan de 30 millones Entre primera y segunda generación Como los migrantes de Guatemala De Centroamérica en general Y de Sudamérica Los nuestros Van a estar incluidos en el proyecto Son Plan para sembrar vida De manera Ayudas, apoyos Del que propio México Está tomando En acuerdo con el gobierno de Venezuela Para frenar un poco Esa migración Que a veces la promueve O en muchas ocasiones La promueven los propios coyotes Gente indeseable Que medra con la necesidad Que mienten a quien En un momento determinado Quiere mejorar O siempre quiere mejorar Su situación Y le dicen Vente Vende todo Y por 5 mil dólares Te pongo de aquel lado Y vas a ganar 5 mil dólares En el primer mes O sea Mentiras Engaños Tenemos gente Que murió En el Darién Y que sigue pasando Por el Darién Desesperado Doloroso Gente que vende todo Entonces Este proyecto Los proyectos Están llevando adelante El presidente López Obrador En conjunto con el presidente Maduro Y el gobierno nuestro Tienden a dar Alguna respuesta Dentro de sus propios espacios En los países centroamericanos Y se está extendiendo A Venezuela Para buscar mejores condiciones De vida De este lado Y sobre todo Decirles la verdad Ir a sufrir Ir a llevar A llevar problemas Y a trabajar muy duro Con muy poca rentabilidad Pero el esfuerzo Más importante Es el que estamos haciendo El que está haciendo Nuestro gobierno Por reordenar El tema De esta relación Que los Estados Unidos De Norteamérica Han llevado De un solo lado Con bloqueo Con amenaza A una relación De respeto Que permita Que podamos comercializar Nuestro petróleo Nuestro gas Que podamos Establecer Un funcionamiento Normal De nuestra economía En función De dar estabilidad Al país Al momento En que usted Y yo Conversamos Embajador No hay fecha De las elecciones Presidenciales En Venezuela ¿Usted sabrá la fecha? No, yo no sé La fecha Yo tengo una tarea Por supuesto Que uno tiene siempre Sus amarres Y sus afectos Y su casa Y sus hijos Y sus nietas En el Zulia Y uno se amarra Al sitio Donde hace vida Tú sabes bien Yo no nací En el Zulia Yo nací en el Tachira Pero dicen que La misma Biblia Lo dice Donde está tu tesoro Y está tu corazón Y tu tesoro Son esos afectos De familia Entonces Por supuesto Y el Código Civil Dice que es el asiento Principal de tus negocios De intereses La residencia La casa Sí, la casa El apartamento Entonces Yo no he estado Muy metido En el tema Interno Por supuesto Siguiendolo Pero no estoy activo Estoy activo En mi trabajo En el trabajo Que le señaló el presidente Y siempre Como Como lo decía Reiner María Rilke El corazón Preparado Para lo más inesperado ¿Cómo ve el Zulia? Ya que quiere Te lo ha gobernado Dos veces Este ¿Cómo ve Maracaibo En esta nueva visita Que hace a la ciudad? Bueno Tenemos un problema Y no lo voy a negar Los problemas Que tienen que ver Con la distancia De Caracas Para el sistema eléctrico Que nos afecta muchísimo Hay un trabajo Que viene haciendo El gobierno nacional Para tratar de Minimizar Lo que es urgente Hacerlo El problema Su gobierno Hizo gestiones Para salvar La situación eléctrica Para resolver La crisis eléctrica Trabajamos mucho En conjunto Con el gobierno nacional Pero se fue acelerando Motivado También Por supuesto Por la falta De partes Y repuestos Para Las maquinarias De termosulia Para Los equipos De transmisión De electricidad En el Zulia Pero ese es un tema Y es un problema Sobre el cual Tenemos que trabajar Muy duro ¿Qué sientes? Bueno, siento que nos afecta A todos El tema del combustible Y de la distribución De combustible Lo he conversado Con el presidente De PDVS Solo cuando vengo Y con el propio presidente Es necesario Normalizarlo Un estado agrícola Como el nuestro Necesita una distribución De gasolina Pero fundamentalmente De diésel Adecuada Entonces Cantidad de temas Donde tenemos que Trabajar muy duro Lo que tú dices De cara a las elecciones Ganar el corazón De nuestra gente Es que la gente Vea lo que estamos haciendo Desde que Dios Amanece Hasta que oscurece Como decía alguien Por ahí Las 24 horas Del día y de la noche Que no es una burla De día y de noche Preocupados Por lo demás Por los demás Por el trabajo Por los demás Con eficacia Con eficiencia Y con honestidad Eso Es lo que entonces Pónganse Cuando se pongan Las elecciones Nos va a dar La tranquilidad De tener la respuesta De nuestra gente La mejor respuesta De nuestra gente Para continuar Y para mejorar La situación Del sur Y de Venezuela Bajador El presidente De la república Ha designado Padrinos En varias regiones Del país Le tocó El señor mayor general Néstor Luis Reverol Ahora Las tareas De estos padrinos Según el presidente Es ayudar A solucionar Néstor Luis Reverol Siente usted Que en el caso Del sur El mayor general Néstor Luis Reverol Debe abocarse Al 100% Para la solución De estos problemas Entre ellos El eléctrico Que por cierto Se están haciendo Unos cambios En la estación El tablazo Cuatricentenario Las cabrias Las cabrias Que están en el lago Sostienen estos tendidos Y se está haciendo Una sustitución De 65 días Según el oficial Declaró ¿Tú te acuerdas De algo que ocurrió Hace unos 25 años? 20 años Por cierto Por cierto Usted fue protector Comenzó 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 Aquel tema De la construcción De las cabrias Los técnicos Los estudiosos De la Universidad Del Zulia Flacustres Para garantizar No tener primero Ese collar Cuando salí En aquel tiempo Los estudios Que se meta Con dedicación Y es la decisión Del presidente Para mejorar Las cosas Del Zulia Tenemos que tener Alguien que atiende Y que le duele Y que el presidente Pueda decirle Mira No sirve Este ambulatorio No sirve Este hospital No están llegando El padrino Es para eso Y para Bueno Para darnos cariño También al Zulia Y a los que vivimos En esta región Zulianos De nacimiento Y Zulianos Que Que nos hicimos Por el afecto De los otros Zulianos Bueno No me pares Todavía Que hay una ñapa Del señor embajador Una ñapa Llegaremos O volveremos A ver Una confrontación Arias Cárdenas Manuel Rosales Por la gobernación Del Zulia Yo no sé Esa es una buena pregunta Pero No Yo te dije Cuáles son mis planes Ok Vivir 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 en paz Ser útil Y servir Si dentro de ese plan Cabe esa posibilidad Y llegáramos a tener Una confrontación Me refiero Una competición Una competencia Sería fundamentalmente Para impulsar Las transformaciones Nacionales De el Zulia Y sería para Mejorar las condiciones Si alguna vez Yo Tuviera Dios me lo permitiera El partido Lo quisiera Y el presidente Lo decidiera Yo lucharía Como la primera vez Para que el Zulia Pueda ser Lo que Lo que debe ser Lucharía Por la ley De asignaciones Económicas Especiales De nuevo Lucharía Nuevamente Para que el Zulia Pueda desarrollarse En toda su potencialidad Y ser una referencia Para el país Pero no me emociones Porque soñar No cuesta nada Pase a la sala De redacción Tremendo cierre Muchísimas gracias Embajador Y espero que pueda Regresar pronto Y tener una conversación Más amplia En el programa A8 Esto fue solo Del desayuno Y de disfrutar Un poco De Piamonte Y de Fernando Gutiérrez Si señor Gracias a Fernando Gutiérrez Gracias a Piamonte Por permitirme Esta breve conversación Con el embajador De Venezuela En México Ex gobernador Del estado Zulia Dos veces Dos veces Gobernador Del estado Zulia Francisco Javier Arias Cárdenas Donde está La noticia Está Galicia Más vale Creer en Dios Que en hombres Poderosos El señor Bendiga Sin límites Al pueblo Zulia Adiós